De hecho, ayer estoy muy contenta porque una persona regia de Monterrey me dio mi bendición, me dio unas palabras y ella fue Gloria Trevi. ¡Ay! Nuestra regia. Oye, y cuéntanos por favor, nada más danos una adelantadita. Pediste, ayer te vi que te pusieron un cabello larguísimo, hermoso como el que traes, pero ve nada más. De sirena. Pero, ¿qué es lo que tú quieres? ¿El cabello suelto, recogido? ¿En quién te inspiraste para tu arreglo? La verdad, me inspiré en Gloria Trevi en Thalia. ¡Ah! ¡Soporte! ¡Y soporte! Bueno, no es por nada, pero aquí voy a darle exclusiva en vivo y en directo porque nadie sabe quién me va a maquillar. Aquí lo voy a dar. A ver. Y por ti, es hora. Javier de la Rosa es mi maquillista de hoy. ¡Guau! Javier, ha estado muy cerca de Thalia, de grandes estrellas. De grandes estrellas. De Gloria Trevi también viene a poner todo su arte en este rostro artesano. Claro que sí, porque también estoy muy agradecida con Manuel y Edgar, que cada vez que voy a Monterrey son los de cabecera. Todo se va a enlazar, todo se va a grabar, pero llevamos parte a Ceci contigo allá para el próximo sábado. Kim, ¿cuántos vestidos? La luna de miel, ¿dónde será? Llevo dos vestidos. ¡Verdad! No me queda de gana, que no me queda de gana de las artistas. Y de luna de miel todavía está en proceso, lo que pasa es que voy fuera del país, pero mi esposo no tenía el pasaporte mexicano y apenas lo transmitió. Lo transmitió. Lo transmitió y nos vamos fuera del país, porque no sabemos cuándo y a dónde. ¡Tenemos dos destinos!